hola qué tal amigos pues ya estamos en este tutorial número 7 que se titula cómo hacer diversos tipos de ojo y bueno pues vamos a comenzar y ahora estamos si es necesario que es ensayando definitivamente a mano alzada y hoy de círculos por unos 23 minutos esto va a tener como el resultado una buena calidad y sobre todo un pulso efectivo para poder hacer círculos y hoy 10 o elipsis en este sentido ahorita estamos haciendo un elipse basándonos sobre un círculo y bueno van a ver cómo es que se refracta la luz en el ojo entra de arriba hacia abajo y en esa parte de arriba hacemos un pequeño círculo de luz y otro más y empezamos a asombrar la parte de lo que es nuestro nuestra retina muy bien nuestra pupila le pega un poco de luz y bueno usamos un lápiz b 4b 3b para que podamos borrar si es importante el borrar porque nos ayuda a corregir y además aprendes también de los pequeños detalles que uno no quiere ponemos las cejas las pestañas por lo regular siempre va acompañado el que sepas la característica si son unos ojos tristes y son unos ojos alegres si son unos ojos de admiración de sufrimiento todo depende también que lo acentúe las cejas y las cejas no están en su debida la interpretación en este sentido plasmados a como se está pidiendo pues si va te va a dar como resultado pues otra otra característica o otro temperamento u otro humor del personaje y bueno ya estamos pasando el esfumino el esfumino es muy barato ustedes deben utilizarlo porque nos ayuda a difuminar a poder crear más sombras porque a veces el lápiz pues si se puede hacer con diferentes tipos de lápices de un 4 h 15 h un h un h un 2 h 3 h pero bueno para que éste también nos vayamos familiarizando con nuestro pulso pues vamos a usar un un lápiz h y en este caso la primera que yo estoy usando es un h una mina del 9 me gusta mucho este tipo de lapicero porque tienen buen equilibrio y son muy delgados te ayudan a hacer buenos detalles y sobre todo que su parte metálica te da un buen soporte ahí estamos haciendo un tipo de ojo manga o japonés que no lleva mucho detalle simplemente es como tipo mínimo no y minimalista una pupila dilatada y con un iris sombreado y brillos ahí está nuestro ojo y luce mucho a diferencia de cuando hacemos este otro tipo de ojo no y por qué porque es la caricatura japonesa su expresión casi siempre se basa en los ojos por eso son los ojos grandes carentes de nariz carentes de boca y por qué toda la expresión lo lleva en los ojos en los ojos y las cejas aquí estamos haciendo un ojo más desgado más hacia arriba tal vez este personaje tiene más carácter y bueno vamos a asombrear la parte de arriba para que nuestro iris el automático se prolongue como a un primer plano ok y casi por lo regular siempre empiezo de derecha a izquierda para no ensuciar con mi mano algún otro dibujo ustedes pues pueden hacerlo como gusten siempre y cuando les de buenos resultados y vamos a asombrear quiero un ojo que sea como claro que no sea tan oscuro como los otros en este sentido ya lo sumé nada más es un punto de la pupila muy chiquito porque está recibiendo mucha luz y bueno vamos al siguiente vamos a otro ojo sesgado igual este ojo tal vez pueda ser ya de pues en este sentido podría ser para un monstruo una bestia un animal no todos los ojos son iguales cambian igual por decirlo así los de los reptiles pues la pupila es alargada igual que a la de los gatos los ojos son más redondos un ojo de gato es mucho más redondo que es pongamos que un ojo de de águila no el águila es muy sesgada bueno ahí estamos viendo una pupila con mucho brillo esto quiere decir que la luz está refractando de frente de tal forma que el ojo se está iluminando y bueno así quedó ya con el esfumino se ve bien aceptable es manga es tipo japonés vamos a otros más y estos ya son como para más humorísticos como para caricatura y no son tan reales pero sí muy expresivos ustedes pueden ver la acentuación de los ojos y de la expresión son las cejas las cejas es muy importante porque si vemos hay unos ojos como enojados hay unos ojos con admiración y otros ojos sorprendidos bueno pues ya hemos realizado varios tipos de ojos y las primeras filas de arriba fueron como más realistas de tipo manga o tipo normal luego la segunda línea son ojos ya como más humoristas como para caricatura y bueno pues como para animación y en la parte de abajo pues ya vemos otros tipos un poquito más realistas con un poco más de brillo como un poco más de que se vean con más vida con buen sombreado y bueno pues esto fue todo amigos esperamos que les haya gustado no nos pierdan la señal busquenos en facebook o en youtube hasta la vista y bye bye no nos pierdan la señal busquenos en facebook